Estamos con el programa de más colorido en la televisión A TODO COLOR Desde Hollywood para el mundo El señor Alberto Franco El maquillista de las grandes estrellas Estamos en nuestro segmento Cambio total Y para eso tenemos aquí al señor Humberto Lula Que yo soy el que voy a dar el cambio total Maquillista exclusivo Ahora es parte de este segmento Y yo me he convertido en un simple maquillista Ay que gacho me dijo No, él se se siente Como usted me maquilla Yo lo voy a maquillar A ver que se siente Mientras que maquilla Él me hace así, mira Todos los días así me hace Así Y yo después de que me Yo me quito las cosas Y yo después de que me pone así A ver los labios Así Eso Así Cierrelo de la boca Así Más Así eso Mira Ay que bonito Pero tiene que usar las brochas Humberto No, pues es que no hay ahí con los dedos Y yo con cuando No, ni se las lavó Ni nada Ay Alberto Franco Esos cambios totales Están muy bruscos Sí Vamos a hablar del cambio total Que da Alberto Franco De las Academias de Maquillaje Frank Makeup Academy Lo vamos a invitar Sí Que aprenda Lo ha hecho muy bien Humberto Me ha sorprendido Mira que bien te ves Usted lo habló Dice no aquí no Porque el cabello se descompone Pero le dijo a mi mamá Ay que bonito chupón Trae su hijo No es su chupón Así es su hocico Alberto Háblame Del cambio total Bueno Todos nos invitamos a la gente Todo el mundo califica Como te dije anteriormente Belén y Humberto Que llame la gente Para que realmente Hagamos un cambio Y sea algo maravilloso Porque realmente Lo que yo quiero Es apoyar A todas esas mujeres Que están O en depresión Que se ponen Porque están obesas O porque no se sienten hermosas De hecho Toda la mujer Tiene detalles Tan importantes Que nosotros Los maquillistas Podemos resaltar Su belleza Increíblemente Porque también Las van a ver Antes y el después Entonces Chicas Llamen Gánense El cambio total Porque realmente Academia de Maquillaje Francos Y Alberto Franco Va a patrocinar El cambio total Tanto El maquillaje El cambio de cabello El cambio de estilo De cabello El corte El tinte Obviamente También vamos a bajar Las de peso Que se bajen de peso Están gorditas O sea Es un cambio maravilloso Estoy fascinado Con la idea Que me dieron Ustedes Del cambio total Entonces estoy Hacerlo Y quiero que llame Todo el mundo Porque el teléfono En pantalla Una pregunta Para usted Belén Y también para ti Como maquillista ¿Por qué las mujeres Abren la boca Cuando se están maquillando? A ver Mire por ejemplo Maquillice Si yo le hago No, no, no Ahorita la estás cerrando Porque Sí, ya Pero es cierto Las mujeres Cuéntale Ya por inercia Las mujeres Hacen ese detalle ¿Por qué tú? Porque cuando están Delineándose los labios Hacen a esta Están esperando Que les caiga algo A la boca Pero las personas Que llamen Alberto Tienen que estar Listas Para un cambio total Para que les caigan El cabello Sin ningún problema Para que les hagan Todos los cambios necesarios ¿Cierto? Sí, todo el mundo califica Solo se preocupen Llamen Y vamos a hacer eso Y van a venir Al show Bueno, entonces Este segmento Y nos vamos a farándula Con Miela Franco Eso, eso Gracias